La luna llena Hola Me has asustado ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque podrías darme mi regalo Tengo miedo Timmy, San Nicolás no existe, te lo he dicho cientos de veces Tenemos obligaciones como policías Nuestro deber es proteger a las personas Y prohibir todas las fiestas de San Nicolás La gente cree que es el día de su cumpleaños Pero murió el 5 de diciembre Lo mataron de una forma horrible Y ahora volverá para vengarse Los regalos son divertidos Pero puedes acabar cargado de basura que no necesitas ¡Muriremos todos! Nunca imaginé que pasaría así la fiesta de San Nicolás ¡Muriremos todos!